¡Hola Aries! Hoy es martes 23 de junio de 2020 y sueles reprimir muchas de tus emociones y eso tiene un efecto negativo en tu psique, en la parte mental. Intenta ser más abierta o abierta y dialogar sobre las inquietudes que rondan tu mente. Verás que después de hacerlo sentirás un enorme alivio. Sin embargo, debes confiar profundamente en la persona a la que le cuentes tus conflictos. Hay mucha mala energía en esos tiempos en los que hay alguien puede acercarse para tener información de ti. No permitas que se interpongan en tu bienestar emocional y en tu evolución. Afloja un poco con la autoexigencia, pues esto no hará más que seguir alimentando el círculo vicioso en el que vienes metido o metida hace un tiempo. Fuerza Aries. La llevas bien con lo profundo de tu ser, que además ya sabes que te rige el planeta Marte, que es fuerza pura. Tú puedes con todo, pero recuerda, sé comedido o comedida. Si te caes, te levantas. Algo que te caracteriza. Es tu enorme energía para conseguir todo lo que te propones. Así que, oye, nada de dramas, nada de tristezas que tú puedes con todo. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud es momento de dejar de aplazar una cita en el médico que hace tiempo que deberías haber hecho. Tanta situación acumulada puede causar estragos en tu cuerpo y ni hablar de la salud, claro. Bien sabemos que acudir a un profesional de la salud te genera miedo o incertidumbre. Es momento de cuidar tu organismo y prestarle más atención a aquellos signos que tu mente le está enviando al cuerpo. Puede que tengas dolor de cabeza, molestias abdominales o problemas de presión arterial. Puede ser cualquiera de las áreas relaja un poco. Visita al médico si en tu país ya está, pues que se puede ir con normalidad, que hay países que todavía no. Y también hoy hay una posición astral que incide mucho en el tema de los líquidos del cuerpo. Así que hoy bebe suficiente líquido, el que consideres tú para ti el adecuado, y cuida tus riñones, ya que hay una tendencia en tu signo a tener en esta época problemas renales. Pero nada que no se pueda solventar. Eso es lo positivo. Que lo que aparece a nivel astrológico es leve, es suave. Si sientes molestias, sobre todo en la zona lumbar, al médico. Para el tema laboral deberías dejar de ser tan obstinada o obstinada y permitirte recibir críticas de tus colegas o jefes. A veces sientes que puedes con todo y que tu forma de hacer las cosas es la única perfecta, la única adecuada. Pues no. Si abres tu mente y dejas entrar nuevas ideas para concretar ese proyecto que tanto anhelas, probablemente te sientas, pues bueno, al principio estresado, pero después puedes descubrir todo un mundo. Por todo el empeño que le estás poniendo a tu trabajo, permite que otros te ayuden. No estás solo ni sola. Considera más el trabajo en equipo y ello te llevará por un camino más pacífico y fructífero. No dejes que tu obsesión por querer hacerlo todo como quieres, nuble tu juicio. Evita ser impulsivo o impulsiva e intenta tomar decisiones con calma. Ante un ataque de impulsividad, tómate unos segundos para hacer un ejercicio de respiración y refrescar tu mente. Así podrás ver las cosas más claras e ir por un camino más eficiente. Para el tema económico-financiero debes empezar a ahorrar. Te puedes pasar el tiempo gastando dinero en cosas que tal vez no son tan necesarias en el día a día. Esto es importante porque puede que surjan imprevistos en los que tengas que hacer algún gasto imprescindible, ya sea referido a tu salud o la de algún familiar. Además, no te vendría mal tener alguna reserva de dinero para iniciar algún proyecto que tengas en mente. Confía en tus seres cercanos que tienen muchas ideas para poder aportar. Hay un posible inversor que puede llegar a salvarte las, como se suele decir aquí, a salvarte de los problemas, o sea, a salvarte de lo que puedas estar gestionando. Lo importante, que tú valores, que tú valores si te compensa, si eres empresario o empresaria, si te compensa perder cierta libertad por incluir algún socio que aunque tenga dinero, pues va a querer decidir acerca de lo que hay que hacer o también decidir otra serie de cosas. Y para el tema del amor, si estás en una relación, las cosas tal vez no vayan como esperabas. Nuevamente, intenta ser más flexible y menos duro o dura con tu pareja. Da lugar al diálogo y eso te abrirá puertas para encontrarte con cosas maravillosas. Eres muy honesto o honesta a lo que muestras a quienes tienes frente a ti, que es lo que realmente eres. Esto puede jugarte a tu favor, en el caso de tu pareja. No te desanimes si las cosas no están saliendo como tú quisieras o si hay una época un poquito difícil, porque el tiempo y la buena comunicación hará de lo suyo y eventualmente las emociones se dispararán por las nubes. O sea, bien, bien, solo hay que esperar un poco, seguir teniendo comprensión, cariño y cero discusiones y a partir de ahí todo estará genial. Si estás soltero o soltera es un excelente momento para que te replantees el volver a conectar con aquellas personas con las cuales pudiste tener una fea discusión y todo terminó mal. Si realmente amas a esa persona es tiempo de conectar con tus sentimientos y dejarte llevar por ellos. Deja el orgullo de lado que no te hace nada bien. También es posible que algún colega o compañero de estudio te pueda mirar con otros ojos. Tú presta atención a tu alrededor ya que tal vez pueda sorprenderte con esa persona. Además, sentirás que, bueno, depende de cada caso, ya te digo, tanto si estudias como si trabajas como si es a nivel de vida social y también depende de si en tu país se puede o no. La cuestión es que estás en una época en la que cualquier persona con la que hables, que te guste mínimamente y que tú notes también o percibas, que hay cierto, como dicen los franceses, un je ne sais quoi, pues ahí sí que es cierto que puedes tirar un poquito adelante y puede ser el inicio de una historia muy bonita. Para el tema energético, estás hoy muy activo o activa y tienes muchísimo potencial. Aprende, por lo tanto, a utilizarlo. En tu naturaleza hay una faceta de inocencia y de avidez. Utilízala, por lo tanto, para tu ventaja. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es un familiar muy querido que ha podido estar un poco ausente. Puede intentar acercarse. Aprovecha esa cercanía. Vienen con muy buenas intenciones de hacerle bien a tu vida, con alguna idea, con algún proyecto, con alguna situación y posiblemente te ayude a clarificar el camino. A veces, nunca sabes que el comentario de alguien puede ser el que verdaderamente te libere de muchas cosas. En negativo, cuidado con pensar que eres el único o la única que puede llevar a cabo las tareas correctamente porque eso puede llevarte a confrontamientos con tus colegas o superiores. Por lo tanto, sé flexible. Recuerda que el liderazgo se fundamenta en la aceptación de tus personas del entorno. Son igual de importantes que tú. Tu función como líder es guiarlos para llegar a terrenos mucho más definidos. También tienes que evitar hoy el alcohol. Es posible que tus riñones, como te he comentado, hoy a nivel astrológico hay una tensión con Neptuno, otra con Mercurio, ahí anda la cosa un poquito que es el punto débil, por decirlo de algún modo. Así que si hoy puedes evitar beber, oye, pues hay más días y más momentos y más ocasiones. Para el tema de los estudiantes, tu gran energía y perseverancia harán que puedas cumplir las metas que te hayas propuesto, que hayas llevado a cabo. Sigue manteniéndote enfocado o enfocada y todo va a salir muy muy bien. Tampoco te sobra ni te sobreexijas el cuestionamiento que te hayas propuesto. Sigue manteniéndote enfocado o enfocada y todo va a salir muy muy bien. Además, tómate un tiempo libre si puedes, por ejemplo, entre hora y hora. Los expertos recomiendan que si estás estudiando intensivamente que vayas haciendo descanso, sobre todo si estás en época de exámenes, que sé que hay países que ya han terminado la escuela y hay países que todavía les queda un tiempo para ello, pues nada, no te desanimes que va a salir todo muy bien. Y para el tema de las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de cáncer, tienes un día muy cariñoso, feliz y relajado. En segundo lugar, con personas del signo de pistis, tienes un día maravilloso, dulce y activo. Y en tercer lugar, con personas del signo de Virgo, tienes un día increíble, con una actitud fuerte, firme y estable. Vamos, que coincidís prácticamente en todo. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Capricornio, pero ya sabes que es solo por hoy y solo si discutes. Por cierto, Aries, comentarte que justamente hemos subido un nuevo artículo súper interesante a nuestra área privada de miembros en Gabinete de Luz.com. Es un artículo relacionado con los pasos y ejercicios si quieres llevar a cabo un viaje astral, o sea, una proyección astral. Súper interesante y si sigues los pasos con constancia, puedes llevar a cabo esa técnica que es verdaderamente fascinante. Ya sabes, accediendo a la página web www.gabinetedeluz.com. Todo junto. Disfruta de tu día. Hasta mañana.